No, con este mapa no vamos a llegar nunca. Pues claro que sí. Mostrame a ver qué. Es que mira, estamos acá y esto no está. O sea, no hay nada. Sí, Rospis. Yo dibujé lo que me dieron por teléfono y sí no sé. ¿Será que nos pasamos o qué? Espérate. No. Salió como frío por acá. ¿Estás solita? Mi amor, tú de casualidad sabes dónde queda la finca La Condesa. ¿Hacia allá? Gracias. Gracias. Listo. Quédese arriba. Listo. Sí, ¿ves? ¿Te dije que era más arriba o no? Ajá. ¿Me agarré a la niña o qué? A mí no me pareció. Seguro que ellos salieron antes que nosotros. Sí, claro. Buenas. Buenas. ¿Rafael? No, yo soy el mayordomo. Nos estaba esperando desde hacía rato. Ah, sí, sí. Es que nos perdimos un poquito. Yo soy Matías. Antonio. Rosario. ¿No ha llegado nadie más? No, ustedes son los primeros. Necesitan sacar algo del carro. ¿Les ayudo? Sí. Sí, sí. Aquí unas bolsitas, por favor. Gracias. Venga. Venga. Ayúdame con esto. Y... ¿Sí puede? Claro. Eso. Gracias. Gracias. ¿Ya que se perdieron tan bien o qué? Pues yo venía con el mismo mapa. ¿Qué pasa? No, nada. Está mela, ¿no? Cierto. Uf. Qué grande está. Ay, chimenea. Ay, qué rico. Seguía, les traigo unos palos. Bueno, muchas gracias. Muchachos. Buenas noches. Yo soy Rafael. Qué pena que no lo recibí. Usted. Leo. 10. Ustedes no eran cuatro. Sí, no, pues deben estar que llegan. Lo que pase, la avenida hasta acá es un poquito complicada. Sí, además que teníamos un mapa más malo. Bueno, pues que eso es lo bueno de esta finca. Vienen a desconectarse, ¿no? Don Rafael, yo voy a ir a traer la madera para la chimenea. Listo, listo, Antonio. Venga, les muestro por acá. Les enseño algo de la finca. Esta habitación es muy especial porque es bien romántica. Es para parejas que quieran venir a pasar un rato bien agradable. Es un poco fría, eso sí, pero pues bueno, es que esa es la idea. Que se puedan meter debajo de las cobijas y... Y bueno, ustedes me entienden, ¿no? ¿Qué tal les parece la finca? ¿Bacana, no? No parece que tuviera 80 años. ¿80? Sí, 80. Y luego es que cuando te llevo alquilando la pie. No, pues, ustedes son los primeros a los que se las alquilo. Lo que pasa es que yo compré esta finca pensando pues como en negocios. A pesar de lo que dice la gente del pueblo, yo como no creo en nada de eso. ¿Y qué es lo que dicen? Bobadas, pendejadas, que se inventan. ¿Yo qué me voy a poner a asustarlos a ustedes con eso? No, nosotros no nos asustamos, ¿cierto? Sí, no, no. ¿Y luego qué es lo que dicen? Venga, más bien les muestro aquí esta habitación. Esta habitación es la mejor de todas porque es la habitación más caliente. Cualquier cosa pueden prender las chimeneas si les da frío. Es más, les voy a decir a Antonio que se las prenda. Y usted la escogería antes de que lleguen los otros. Venga, les muestro el baño que queda allí. El baño también es muy bacano porque el baño tiene una bañera espectacular. Ustedes pueden prender unas velas. Bueno, muchachos, cualquier cosa que necesiten, ahí en la nevera dejen una notica el teléfono mío. Me llaman lo que necesiten. Rafael, ¿por acá no entra señal? Es que la verdad, unas veces hay, otras veces no, pues, estamos en el campo. ¿Y Wi-Fi no tiene? No, la verdad no. El tema de la tecnología por acá es bien complicado. He llamado a los operadores y siempre me quedan mal. Pero bueno, vinieron a desconectarse. Ahí están los reguitos de mesa, están las cartas, el romiquio, el ajedrez. Lo que quieran, están en su casa. Gracias. Está bien, gracias. Mati, esta finca está muy linda, ¿no? Sí, es bonita. Muy grande también, ¿no? ¿Nos comemos el mecaficul? No, yo no quiero. No, no. No, me metí una cervecita más bien, güey. Ay, no. Puso. No faltaba si no me gustó. Qué pecho. No me pongas eso en la cara. Perdón. Yo tengo un encendedor arriba. Vamos, y con unas velitas y eso. Pásame el celular. Sí, espérame, espérame, espérame. No me supo, güey. Ay, tan gallo. No, no sé, eso es lo que es que estoy. Bienvenidos los que apenas se conectan. Lo que están viendo es en tiempo real. Sin cortes ni ediciones. 24-7. Bueno, vamos, vamos. Vamos, muchachos, que necesito acción. ¿Listo? Súper. Estamos. Sal. Sal. ¿Qué pasó? No, Mati. Pues es que esto no está bien. Yo acabo de terminar con Pipe. O sea, vos sí me gustabas, pero pues no está bien. Ustedes son amigos. Pues lo acabaste de decir. O sea, ya terminaron. Es que le estoy montando los cachos o algo así. No. Bájate. Esto se está poniendo bueno. Ay, el mayordón. Sí, con la madera. Buenas. Les trae chocolate caliente. Ay, muchas gracias. Gracias. Y la madera para la chimenea. Ay, 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 ay. ¿Este quién lo llamó? No le dio sino por llevar chocolate a este. No, 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 no. Muchas gracias. Gracias. Ay, 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 ay. Antonio, Antonio, Antonio. ¡Andate, andate, hombre! Ahora más tarde paso y para venderles el candelabro. Gracias. ¿Lo viste como rarito el señor o qué? Ahora todos son raros, pues. No, todos no. Es que ese señor mira raro. ¿Qué fue eso? No sé. Como un mentecito que se entró. Mati. No, ¿usted gusta el chocolate? No, pero ya. Es que no me gustó eso. Ya me tengo el miedo. Está muy rico. Bueno, retomemos. Tú puedes elegir el destino de esta historia. Matías quiere que Rosario sea más que su amiga. ¿Logrará besar a Rosario? Opción A, sí la besa. Opción B, no lo cura.